Hola, yo soy Gabriela María Maldonado Bogarín. Este es un trabajo hecho dentro del programa de iniciación científica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, perteneciente a la Universidad Nacional de Asunción. Yo soy estudiante del último año de la carrera de Biología. Estoy trabajando en mi tesis de grado, que es sobre áreas prioritarias para la conservación de mamíferos silvestres del Chaco Paraguayo. Estos son los resultados preliminares ya obtenidos con todo esto, bajo la tutoría del Magister Rubén Ignacio Ávila Torres y de mi compañera Bárbara Arce, que también está apoyando en este trabajo. Este trabajo se hizo con el objetivo de identificar las áreas de endemismo de especies de mamíferos del Paraguay, para poder determinar áreas prioritarias para la conservación de la mastofauna en el Chaco Paraguayo, y así poder identificar las áreas prioritarias de conservación de mamíferos del Chaco, a través de la identificación de áreas de endemismo. Como podemos ver, el Chaco Paraguayo es una llanura aluvial plana, con elevaciones muy aisladas. Es una región que está sufriendo hace muchos años un acelerado desarrollo ganadero, con una conversión de bosques y matorrales a pasturas justamente para el ganado, en un promedio de 1% de territorio por año, desde el año 2000. Ya se perdieron más del 20% de los bosques aquí en el Chaco, y también se sabe que es prioridad para la conservación de la biodiversidad. El promedio de deforestación de los últimos 10 años en el Chaco Paraguayo es de casi 1.500.000 a 2.000.000 de hectáreas. La tasa es entre 200.000 y 300.000 hectáreas por año, dependiendo siempre de la fuente que se consulte. Vamos a ver qué es un área endemismo. Sabemos que es un territorio donde, por factores históricos y ecológicos, tienen más de una especie superpuesta en sus áreas de distribución geográfica. Estas son unidades básicas que se utilizan para el análisis de conservación y constituyen áreas de mucha importancia porque contienen especies únicas cuya distribución es muy restringida. Acá podemos ver como ejemplo la distribución del Yaguarundí, que tiene áreas similares, no iguales, pero sí similares con el Yaguareté. Es decir, que no solamente existen en esas áreas. Esto es un ejemplo genérico para mostrar a nivel continental. A nivel país, acá en Paraguay, tenemos dos especies típicas del Chaco paraguayo, como son la Dolichotis salinícola, que es un roedor, y el Parachorrus bagneri, que es un pecarí, que son endémicos de esta parte del Chaco. Estos son los registros que se tienen de las especies. Ya se puede observar a simple vista que están aproximados y superpuestos. Cuando sobreponemos ambas distribuciones, nos damos cuenta que existe gran parte de la distribución compartida, y eso es lo que llamamos áreas de endemismo. Para la metodología, los datos se obtuvieron de la página web de GBIF, trabajada con un software libre a través del software de información geográfica Cuyis. También se hicieron sistematizaciones de datos publicados en artículos científicos y libros científicos de especies de mamíferos del Paraguay, y de la base de datos de colecciones científicas del Paraguay, como son el Museo Nacional de Historia del Paraguay y la colección zoológica de la FASEM. Se utilizó una matriz de datos de 3.008 registros de 157 especies de mamíferos y se analizaron los datos a través de análisis de endemicidad, utilizando el software libre NDM-BNDM versión 3.1. El software utilizado NDM utiliza un algoritmo desarrollado que implementa un método para la identificación de áreas de endemismo propuesto por SUBMIC y SUBMIC-GOLOGOS. El criterio de optimalidad que aplica el programa evalúa patrones de distribución sobre la base del concepto de áreas de endemismo. Dado que la distribución de un taxón es producto de diferentes factores, si diferentes taxones responden de igual manera a los mismos, deberían haber concordancia en los rasgos de distribución de estos taxones. El criterio evalúa, mediante un índice de endemicidad, cuántos y cuán endémicos son los taxones para un área dada. Aquellas áreas con más apoyo de datos se consideran áreas de endemismo. Este método precisa el uso de una grilla de presencia y ausencia de taxones para una región dada. Como ejemplo, aquí podemos ver una grilla donde el grupo de celdas amarillas tendrá un valor de endemicidad que dependerá de cuán ajustadas están las distribuciones de los taxones azul, rojo y verde. El taxón azul tendrá un valor máximo dado que se encuentra en cada una de las celdas amarillas y está ausente en el resto de la grilla. El taxón verde tendrá un valor de endemicidad menor dado que está ausente en una de las celdas amarillas. Y por último, el taxón rojo tendrá un valor aún menor ya que se encuentra presente en todas las celdas amarillas pero también está presente en una celda fuera del área evaluada. El valor de endemicidad del área amarilla será la suma de los índices de cada taxón endémico que ésta posee. El área de endemicidad requiere un brillado de celdas de todo el territorio a analizar. En la escala de análisis se utilizaron dos escalas de 0,6 por 0,6 y 0,7 por 0,7. Estos son los grados de latitud y longitud geográfica. Las diferentes escalas espaciales son utilizadas para observar qué tan estables son las áreas de endemismo identificadas. Si se repiten las áreas en varias escalas y grados esto representa la solidez y estabilidad del área de endemismo y es analizada finalmente. Estos son algunos ejemplos de cómo se colocan las matrices de datos de las especies. Los datos que se utilizan son de longitud y latitud geográfica. En los costados podemos ver algunos ejemplos de especies de mamíferos más representativos que viven en el Chaco Seco Paraguayo. Para las grillas de 0,6 se identificaron 5 áreas en tanto que para las grillas de 0,7 fueron halladas 10 áreas de consenso. Con el análisis multiescalar fueron determinadas 3 zonas en las cuales se sobreponen las áreas de endemismo. Todas las especies que observamos en estas áreas se repiten, entonces eso hace que nuestras áreas de endemismo tengan muchas solides. Mapeando las áreas de endemismo en las diferentes escalas podremos sobreponer y así establecer el área de endemismo donde coinciden y podemos observar que la misma es el área AC 0,6,5 donde todas coinciden en el mismo punto. Esto podemos observarlo en un mapa de las áreas silvestres protegidas del Paraguay. Podemos visualizar que el área de solapamiento de las 3 áreas de endemismo no está contenida prácticamente en ningún área silvestre protegida del Paraguay a excepción de los límites norte de las áreas donde se encuentran en el Parque Nacional Teniente Enciso y el Parque Nacional Defensores del Chaco. Esto significa la identificación de una nueva área de importancia para la conservación en el Chaco Central. En conclusión, se identificaron 3 zonas las cuales se repiten en las escalas de análisis y se solapan en los mapeos lo cual descubre 3 áreas de endemismo en el Chaco Central paraguayo. El centro y sur de estas áreas no se ubica bajo la protección de ninguna categoría de conservación del Sistema de Áreas Protegidas del Paraguay. Esta área de solapamiento encontrada es un área prioritaria para la conservación debido a las especies de mamíferos únicos que presenta esta zona. El aporte que expone este trabajo es de suma importancia debido a la identificación de un área del Chaco Central paraguayo que está totalmente desprotegido. Debido al poco estudio de esta área se está pasando en alto la protección y conservación de especies únicas y este debería ser un marco referencial para identificar áreas potenciales a ser protegidas por su biota única en el Chaco del Paraguay. Antes de finalizar quisiera hacer una mención especial al artista ya fallecido Clemente Julius. Clemente fue un artista indígena de la parcialidad Nibacle oriundo del Chaco paraguayo. Él plasmaba con solo una hoja y un bolígrafo la flora y fauna tan peculiar de esta región del Paraguay. Estas obras pertenecen a la exposición Dibujo para no olvidar haciendo alocen a la depresión del Chaco paraguayo que lleva consigo a la desaparición de especies únicas de la zona. Muchas gracias.